Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una receta más. Mi nombre es Marlene. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy voy a compartir con ustedes cómo preparar unas deliciosas costillas de puerco en salsa verde. Esta receta está riquísima, súper fácil de hacer y les encantará. Los invito a que se queden conmigo y empezamos. Aquí les comparto los ingredientes que uso para preparar estas deliciosas costillitas de puerco en salsa verde. Aquí tengo aproximadamente 4 libras de costillitas, las corté en pedazos chicos de aproximadamente una pulgada. Aquí tengo tomatillo, es aproximadamente una libra. Tengo cilantro, un pedazo de cebolla blanca. Le voy a poner dos chiles serranos, un chile jalapeño y dos chiles de árbol y esto va a ser al gusto. Si los quieren más picosas le pueden poner más chile. Estas quedan nomás así ricas, picositas, pero no muy picosas. Tengo ajo y un jitomate para balancear la acidez del tomatillo. Van a necesitar orégano, una hoja de laurel, yo le voy a poner nor de tomate, sal y un poco de comino. Y estos son todos los ingredientes que necesitan para preparar las costillitas en salsa verde. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar las costillitas. Yo las tengo aquí ya lavadas y lo que vamos a hacer es pasarlas a un sartén o a una olla para ponerlas a cocinar. Aquí ya tengo todas las costillitas en el sartén. Lo que voy a hacer es acomodarlas, las voy a mover un poco. La carne se va a encoger un poco y no van a quedar tan, se puede decir, apretaditas. Se va a ir soltando, va a soltar su líquido. Ya cuando las tengo todas acomodadas le ponemos sal, la sal totalmente al gusto y le voy a poner una hojita de laurel y las voy a tapar y voy a dejar que se cocinen de 35 a 40 minutos. Se van a cocinar en su propio jugo. Las costillitas van a soltar su jugo, grasita. No es necesario ponerle nada de agua. Como pueden ver aquí ya pasaron aproximadamente 10 minutos y como pueden ver las costillitas ya soltaron su jugo, su grasita y las vamos a cocinar en esto. Las vamos a estar moviendo constantemente para que se cozan por todos los lados. Ya cuando están cocidas las voy a poner a dorar. A mí personalmente me gusta que queden bien doraditas antes de agregarle la salsa. Después de 40 minutos así es como se ven las costillitas. Como pueden ver ya se cocinaron. Ahora lo que voy a hacer es dorarla. Como pueden ver ya no tienen mucho líquido, tienen solamente una poca de la grasita que soltó. El líquido ya se les terminó y ya las doré en su misma grasita y ahora lo que voy a hacer es retirarle la hoja de laurel y voy a empezar a preparar los ingredientes para la salsa. Ahora voy a empezar a preparar los tomatillos, todos los ingredientes para la salsa. Aquí le voy a retirar la cáscara al tomatillo y los voy a lavar bien lavaditos porque están como un poco peajosos y queremos quitarle todo eso así que los voy a lavar muy bien y voy a lavar el resto de los ingredientes para empezar a preparar la salsa. En la descripción del vídeo van a encontrar la lista de los ingredientes exactos que usted para la receta. Ya que terminé de lavar todos los ingredientes voy a pasar los ingredientes a un comal y voy a poner a asar todos los ingredientes. A mí me encanta el sabor que le da la salsa asada a las costillitas en salsa verde pero tienen la opción de hervir todos los ingredientes si no los quieren asar. Voy a pasar todos los tomatillos, un jitomate, el chile jalapeño y los chiles serranos. Esto es lo que voy a poner a asar primero porque es lo que se toma un poquito más de tiempo. Los voy a estar volteando constantemente así se hacen por todos los lados y se empieza a cocinar todos los ingredientes. Como pueden ver aquí ya se empezaron a asar los tomatillos y van a empezar a cambiar de color también. Van a tomar un color no tan fuerte ya cuando se empiezan a cocinar. La salsa queda un poco picosa. Si a ustedes les gusta que quede muy picosa les recomiendo que le pongan más chile serrano o chile de árbol si les gusta comer súper picoso. Esta salsa así queda picosita pero no muy picosa. Bueno aquí como pueden ver ya empiezan a cambiar los tomatillos de color ya se están cocinando. Como pueden ver se ponen un color como más bajito no está el verde tan fuerte y ya se empiezan a cocinar. Aquí voy a terminar de asar estos ingredientes para poder asar los otros. Voy a preparar el resto de los ingredientes. Aquí tengo media cucharadita de orégano mexicano. Lo voy a moler hasta que quede hecho un polvito. Ya cuando se ve así ya está listo. Y ya se terminaron de asar los ingredientes que tenía en el comal. Los tomatillos ya están listos. Los voy a retirar y los voy a pasar a una licuadora o un vaso para licuar para poder licuar toda la salsa. Voy a retirar también los chiles serranos porque ya están listos y voy a dejar cocinar un poco más de tiempo el jalapeño y el jitomate. Voy a agregar el pedazo de cebolla blanca, dos chiles de árbol y los tres dientes de ajo y los voy a poner a asar. Esto se toma unos minutitos. El chile de árbol está listo como en un minuto o dos. Los queremos dorar. Ustedes van a empezar a oler el chile de árbol y lo volteamos. No los queremos quemar porque no queremos que nuestra salsa quede amarga. Esto se toma unos como un minuto porque el comal está caliente. Ya cuando el chile de árbol está listo lo voy a retirar y lo voy a pasar al vaso para licuar o la licuadora donde tengo el resto de los ingredientes. Si ustedes quieren que quede más picoso le pueden agregar un poco más de chile de árbol. Para mí con todos estos chiles que le voy a poner es más que suficiente. Aquí voy a terminar de dorar o asar un poquito más la cebolla y el ajo y ahora sí voy a empezar a retirar todos los ingredientes porque ya están listos. Aquí ya tengo todos los ingredientes que puse a asar en la licuadora. Ahora lo que voy a hacer es agregarle el orégano que molí. Le voy a poner una cucharada y media de nor de tomate que es totalmente opcional. Sal al gusto, media cucharadita de comino. Le voy a poner un poco de cilantro y le voy a agregar media taza de agua. La cantidad de agua va a ser totalmente al gusto dependiendo cómo les guste la salsa. Si les gusta espesa con media taza es más que suficiente. Si les gusta la salsa un poquito más líquida pues le pueden poner un poquito más de agua. Voy a licuar todos estos ingredientes muy bien. Ya que terminé de licuarlos así es como se ve. Quisiera que pudieran olerlo. Huele delicioso la combinación de todos los ingredientes del cilantro, del orégano. No, es un olor riquísimo. Bueno, aquí ya terminé como pueden ver de dorar las costillitas. Ya están listas. A mí me gusta que queden bien doraditas. Ahora le vamos a agregar la salsa. Le voy a poner toda la salsa y vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien. Aquí es cuando pueden rectificar si necesita sal. Le pueden agregar más sal. Voy a mezclar todos estos ingredientes muy bien para que se incorporen y voy a dejar que esto se termine de cocinar por unos 10-15 minutitos más. Las costillitas ya están bien cocidas pero lo que quiero es que se integren todos estos sabores de la salsa con las costillitas de puerco. Después de 15 minutos nuestras costillitas en salsa verde ya están listas. Miren nomás qué sabrosas. Quisiera que pudieran oler esto. Huele delicioso. Esta receta como pueden ver es una receta muy fácil de preparar. Los ingredientes son muy básicos. Sí se toma un poquito de tiempo porque tenemos que cocinar las costillitas por aproximadamente 40 minutos y luego ya cuando le agregamos la salsa otros 10-15 minutitos pero vale la pena. Está riquísimo, delicioso, les va a encantar. Ahora nos vamos a hacer un plato de costillitas en salsa verde. A mí me gusta personalmente acompañarlo con unos frijoles refritos, un arroz blanco. Miren qué deliciosa se ven estas costillitas. La salsa queda espesa. Así es como me gusta a mí que quede espesita la salsa y miren qué delicia. Bueno amigos esta es la receta del día de hoy. Costillitas de puerco en salsa verde. Espero les guste la receta y la preparen porque les encantará. Está riquísima. Gracias por acompañarme el día de hoy. Que tengan buen día. Hasta la próxima.